¡Hoy se bebe! DJ Danny Pero tus ojos se me es feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podían curar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste ¡Hoy se bebe! Y ahí nos vemos mi reina Cristian Noval Desde hace tiempo ya nada es igual Desde hace tiempo ya nada es igual ¡Hoy se bebe! Y ahí nos vemos mi reina ¡Hoy se bebe! Y ahí nos vemos mi reina No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Por tu mal El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años ¡Hoy se bebe! Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Prefiero la derrota entre mis manos Quisiera reventarme hasta las penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 Aunque no niegas Aunque no niegas Algo dentro de tu alma Será imposible olvidarte Algo de ti ¡Hoy se bebe! Aunque no niegas Algo dentro de tu alma Va a extrañarme Estaré por siempre vivo En tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te aleje Y obligues A tu corazón a odiarme Y prohibas Al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible olvidarme Será imposible Arrancarme Algo de mi Te va a impedir Que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás O quizás un beso No dejará Que tu me olvides Estaré por siempre Muy cerca Muy cerca de ti Algo de mi No dejará No dejará que me eches Al olvido Alguna fecha Algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar Vas a negar que me eches Vas a negar que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi Algo de mi Tierra extrañarme Algo de mi Algo de mi Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y no ibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi, algo de mi Te hará extrañarme Aunque no llegue Aunque no llegue Algo de mi, algo de mi Algo de mi, algo de mi Me resisto Me resisto a creer que te vas Algo de mi, algo de mi, algo de mi El amor de mi vida Tal vez Tal vez Tal vez Yo 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 nunca lo quise entender Tal vez Tu mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Hoy se va Hoy se va Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie, mi amor A ti te haga Dios Pero si te vas Pero si te vas Y te vas Te pido No llores No llores Y recuérdame 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 Porque Tú eres El amor De mi vida El amor De mi vida De mi vida Tal vez Tu nunca me amaste Tal vez Tal vez Tal vez Yo Nunca lo quise entender Tal vez Tu mañana regreses Si te vas Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie, mi amor No quiero que nadie, mi amor A ti te haga Llorar Pero si te vas No quiero que nadie, mi amor A ti te haga A ti te haga Por qué te Por qué te conocí Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Ay, solo para sufrir Y salgo en mi cama En la madrugada Yo me siento Yo me siento triste Y es que Y es que tú Tienes miedo A decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo A hablar Y decirle Quien Te soy Te soy Yo Quien Te hace Soñar Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo A decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo A hablar Y decirle Que soy Yo Quien te hace Soñar ¿Quién te hace Soñar? ¿Quién te hace Soñar? ¿Quién te hace Soñar? ¿Quién te hace Soñar? ¿Quién te hace Algunas frías Otras hermosas Soñar? ¿Quién te hace 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 Soñar? ¿Que? Y esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento Me amé sin limitación, con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento Ayer todavía sentí Que todo mi amor pedí Y ahora llorando estoy, no me arrepiento Porque no pude marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento Me amé sin limitación, con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy Y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento Y ahora llorando estoy, no me arrepiento